Yo si te creía, cuando me decías que tu me querías y puras mentiras Como no creerle, esa cara bonita, con esa sanduza que hasta las mentiras te salían bonitas Porque terminamos, y éramos la niña de muchas parejas que no funcionaron Te desesperaste, tal vez te mataste por mis buenos tratos No puedes negar que mis datos fueron de un hombre galante Porque te marchaste No no pares la música cien por ciento tardeña del conjunto río Hoy no vas que bárbaro Me encuentro pensando, y no era el motivo por qué te marchaste sin decirme nada Yo a ti si te amaba, mientras tu jugabas, algo te notaba que no me gustaba en esa mirada Yo si te creía, cuando me decías que tu me querías y puras mentiras Como no creerle, esa cara bonita, con esa sanduza que hasta las mentiras te salían bonitas Porque terminamos, si éramos la envidia de muchas parejas que no funcionaron Te desesperaste, tal vez te cansaste de mis buenos tratos No puedes negar que mis datos fueron de un hombre galante ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste, corazón? ¡Ay, ay, ay, chiquiquita!